Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy os traigo mi punto de vista y crítica de la serie Hotland de la cual me declaro fan aunque admito que tiene sus altibajos a lo largo de las distintas temporadas justo esta crítica viene en el final de la tercera temporada donde hay un pequeño cierre de temas donde va a haber un pequeño reset de la serie aviso, este vídeo contiene spoilers, quien avisa no es traidor pues entonces, la idea en su primera temporada de Hotland de un soldado capturado que es rescatado que vuelva a casa como un héroe pero que en realidad puede ser un terrorista ya sea doblegado en base a tortura o con síndrome de estocolmo la idea fue muy fresca, para mi Hotland en su primera temporada fue la mejor serie de su año en la segunda temporada también me resultó muy interesante dejando entrever un poquitín que el jefe de Claire podía llegar a ser incluso un terrorista encubierto que siempre provocaba que no pillaran al soldado Brody muy interesante las dos primeras temporadas aunque sí, parte de la primera temporada resultó un poquitín lenta justo hasta el momento de la escapada de la cabaña episodio el cual recordaréis porque resultó muy interesante ahí estamos, las dos primeras temporadas muy interesantes pero llegamos a la tercera temporada y es justo donde entre bastidores se comentaba que había, por rumores, se comentaba que había muchos problemas de comunicación y de que en realidad se llamaban como dos gatos bufando entre los actores de Claire que también es productora de la serie y el soldado Brody que ahí se montaban un montón de roces con lo cual por unos motivos u otros el soldado Brody dejó de tener casi cualquier tipo de participación en la tercera temporada hasta un momento final en el que le metieron un poquitín de encaje para darle una salida adecuada pero ha sido una tercera temporada descafinada sin el soldado Brody que para mí era gran parte del alma de la serie y donde en la tercera temporada se ha descafinado mucho donde en las primeras dos temporadas ni los malos eran tan malos porque tenían sus motivaciones ni los buenos, de hecho Abu Nacir al fin y al cabo tenía sus motivaciones Brody el querer realizar esos atentados por el hijo muerto de en base a un ataque terrorífico, un ataque de los americanos a su iraquí donde muere el hijo de Abu Nacir mira pues sí, los malos tienen sus motivaciones, los buenos juegan un poquitín con juego sucio pero ese matice de grises que en las dos primeras temporadas estuvo muy bien en la tercera temporada ha desaparecido, empiezan a utilizarse muchísimos topicazos de los iraníes son malísimos, de están equivocados, los americanos todo bueno ¿qué ocurre? que personalmente la tercera temporada ha abusado muchísimo de topicazos ha perdido el gran alma de la serie que fue el soldado Brody de hecho a mí personalmente la muerte de Brody me resultó impactante sí, un momento interesante en donde al fin y al cabo se le intenta meter un poco de encaje y un final adecuado para el soldado Brody final de la tercera temporada pero me ha disgustado, me ha decepcionado bastante con lo muy fresca y muy interesante que resultaba Hotland ¿qué ocurre? que el último capítulo de la tercera temporada ha batido muchísimos récords de audiencia se plantea una cuarta temporada donde va a haber un reset completamente de actores, de temática porque al fin podrían haber hecho un spin-off en vez de llamar a Hotland la llamas de otra forma y llegamos antes pero habrá una cuarta temporada donde no tendremos a los mismos actores donde no se han renovado a la familia de Brody Brody también está muerto también hay que tener en cuenta que en el principio de la tercera temporada al parecer el mayor protagonismo de la hija de Brody personaje que a mí personalmente me gustaba bastante resultaba un poquitín chocante con los fans americanos de hecho no se llevan bien, fan americanos y la hija de Brody en los foros le dan mucha caña con lo cual los productores han decidido pasar a una cuarta temporada reseteando se perdió el posible hilo argumental del jefe de Claire y ese polígrafo que fallaba y que pasaba algo extraño con él no quedaba muy claro pero a mí la tercera temporada me ha resultado muy descafeinado me ha traicionado el espíritu de una serie que me ha parecido fantástica en sus primeras dos temporadas habrá cuarta temporada yo estaré ahí para verla le daré un voto de confianza igual que seremos muchos los que se lo daremos pero teniendo en cuenta que ha sido un final de la tercera temporada bastante trepidante pero me ha decepcionado entonces le daré un voto de confianza a esta serie que de hecho nació como como remake de una serie israelí con una temática bastante parecida al fin y al cabo Homeland me ha parecido interesante me ha resultado muy positivo el verla de hecho lo único que yo personalmente en vez de verla capítulo a capítulo a semana siempre intentaba acumular varios episodios antes de ver la serie porque cuando veía un final de capítulo y me decía te dejo con a mí los labios para el siguiente lo que ocurre no podía decir espero sino que veía varios capítulos de un golpe me daba un buen atracón de Homeland y para adelante pero justo final del 2013 el momento en el que estoy grabando este vídeo un vídeo sobre las críticas de la tercera temporada de Homeland interesante con muchos altibajos una pena que los productores y guionistas hayan para mí traicionado el espíritu de la serie pero estaremos para la cuarta por cierto comentarme que si soy fan de la serie o la habéis visto comentar en este vídeo de youtube que os ha parecido este es el primer vídeo de crítica que realizo de una serie de televisión de las que me gusten en mi canal de youtube si queréis que siga por este tipo de vídeos comentármelo me tenéis en las redes sociales arroba emilio marques web plus linkedin facebook comentario de youtube comentar que os parece si os ha gustado por favor botar like y suscribiros a mi canal porque continuaré publicando contenido también según lo que os interese y me gustaría veros en el día de mañana con otro vídeo Homeland me ha gustado veremos la cuarta temporada y le daré un voto de confianza pero que os ha parecido a vosotros que